El mafioso mayor, eh, cuidadito, cuidadito, que además tiene unas gafas de John Lennon, ¿no, Juan Carlos? Bueno, con un poquito más de color, ¿no? Oye, ¿cómo venís hoy? A ver, esos mafiosos, ¿cómo vienen? Hombre, venimos con muchas ganas, venimos muy confiados en el repertorio que vamos a cantar, esperando que, pues eso, que a la gente le guste mucho, la única incomodidad, ¿no? La hora, ¿no? Que es un poco ya... Pero es viernes, viernes. Sí, pero que los que han trabajado se han levantado temprano y aquí, Glover, paro es mentira, aquí trabaja otro mundo. Eso es verdad, eso es verdad, aunque diga alguno por ahí que vaya tela, que nos vamos a pescar. Que, vamos a ver, repertorio de los leñeros, repertorio de poesía, tenemos playa, tenemos septiembre. Hay un poquito de todo y, claro, nosotros intentamos equilibrar todos los pases y, bueno, ya, eso después es la gente la que decide. Nosotros nos encanta lo que vamos a llevar hoy, ¿no? Seguís en esa línea desde los millonarios, Juan Carlos, corrígeme, melódica que nos envuelve, ¿os sentís ahí muy cómodo? Bueno, hombre, es que el grupo encontró su timbre por fin, yo también encontré el timbre de mi grupo y esos parámetros tienen unos márgenes, ¿no? Pero, bueno, es que hace que todo suene muy bien, que se vocalice bien, que se entienda, que... Y este año, además, interpretan, los mafiosos interpretan, le piden más al grupo cada año. Esa quizá ha sido la mayor dificultad, ¿no? Porque tú sabes que los comparsistas cantan lo que quieran, ¿no? Pero interpretar, no obstante, como venían unos cuantos de chirigotas y, entonces, eso, pues, ha facilitado las cosas, ¿no? Y, además, que es un personaje que a todo el mundo nos gusta un poco, ¿no? Y nos gusta sentirnos así y es muy agradable, es muy agradecido de interpretar. Oye, Juan Carlos Aragón, yo voy a tomarme la libertad, como sé que hay mucha gente joven que te sigue. Porque estás hecho un deportista, me cruzo con él muchas veces corriendo, vida sana, deporte, Juan Carlos, y eso quizás también te lleve a aspirarte. Hombre, por supuesto, cuando hay más y mejor riesgo, pero, vamos, que eso ya se ha hecho un montón de años que he vivido con el deporte y con la vida sana, ¿no? Y es muy recomendable. Es muy recomendable. Quita muchas tonterías de la cabeza. Bueno, ¿desde qué rinconcito vas a seguir la comparsa? Yo desde siempre mío, desde aquel, desde el único que no veo en este año. Pues nada, disfrutad de los tuyos y que tengáis un buen pase. Venga.